Bueno, estos son... ¿Verdad, guapo? Ah, te voy a dar, sí. Sí. Vale. Mira, ahí está el Pequim. Mira. Qué guapo. ¿La miráis por Mela? No está interesada. No pasa nada. No pasa nada. Está bien. Sí, precisa. Mira quién está allí. Está rodeada de sus caballeros. Mira, viene uno. ¿Qué crees precisamente? Toma, bonito. Porrones, moñudos. Mira, que se va la porrona. Ya creo que el hambre es el hambre. A ver, sigue entre ellas, mira. Está viendo que se ha metido el buceado. Ah, es el hijo. ¿Dónde está el otro? El hijo. Sí, déjame que coja... Sí. Es que es el que... Es que es el río. Mira. y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A ver! ¿Y si te subo, te irás? ¡A ver, ponte bien! ¡Que no me levanto, eh! ¡No, no no, no te vayas! ¡Ponte bien! ¡Que no me levanto, eh! ¡Ponte bien! ¡Así notas bien! ¡Que no me levanto, eh! ¿Qué me levanto? ¿Qué me levanto? ¿Qué me levanto? Sí, sí. Está apareciendo, ¿no? ¿Qué me levanto? Los otros están allá. Los acabo de ver. El hijo está allá, ¿no? Vamos a verlos. Vamos a verlos. Ay, está aquí el otro. Aquí está el otro. Mira, está allá. Bueno. Vamos a verlos. 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 Tengo un poco de pan, guapo. Mira. Pan? ¿Dónde está tú? ¿Dónde está tú? ¿Dónde está tú? A ver. Acérquete. Acérquete. O voy yo hacia... Todo va a tu zona, tranquila Creo que es una... ¿Qué pasa? ¿Ahora qué quieres? Qué guapo que eres, mira Ay, chica Mira, mira Mira, mira Mira, mira Le ha quitado plumas a una paloma, le ha pillado ya, la va a haber recogido seguro que la hagamos, ¿no crees? Pues me voy con la hembra, me voy con la hembra que está allí, que arrudice el duck, a ver. Ay, ¿te has comido o has tirado? No sé, a ver, no, está tontuero, a ver, bonita, no, si es que está jugando con las palomas, se está picando, mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Madre mía, está jugando con las palomas, mira, mira lo que... A ver, bonitas, a ver, bonitas. Madre mía, mira, mira lo que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!